¿Querés pedir asilo en Estados Unidos? El asilo es difícil de ganar, por eso es fundamental que sepas qué pasa exactamente si perdés tu caso. Soy Julio Ollanarte, abogado de inmigración, y las estadísticas oficiales muestran que, lamentablemente, la mayoría de la gente no gana su caso. Hay dos tipos de asilo, el asilo afirmativo y el defensivo. El asilo afirmativo es con la oficina de asilo de USCIS, UCIS, y suele ocurrir cuando una persona entra con una visa, por ejemplo, y pide asilo. El defensivo, por su parte, es con la corte de inmigración, y, por ejemplo, ocurre cuando una persona entra por la frontera terrestre, no tiene visa y se entrega a las autoridades, o cuando un inmigrante dentro de Estados Unidos es detenido. En el caso del asilo afirmativo ante la oficina de asilo de USCIS, como te digo, cuando entras con una visa, por ejemplo, si no tenés ya un estatus vigente, en caso de perder tu caso, te refieren recién ahí, al juez de inmigración. Así, para que se entienda con un ejemplo, si, por ejemplo, Pedro entra con una visa de turista y lo dejan quedarse seis meses como turista, en el interín pide asilo y termina perdiendo en la oficina de asilo en el mes ocho. O sea, ya tiene dos meses de indocumentado porque se le venció el plazo de los seis meses que le habían dejado. Cuando eso ocurre, te van a referir al juez de inmigración y podrás presentar tu caso y la evidencia nuevamente, esta vez, ante la corte. A partir de aquí, cuando ya estás en la corte, es igual para todos, los que empezaron con un asilo afirmativo y fueron derivados y los que empiezan directamente porque entraron por la frontera entregándose con la corte, con su asilo defensivo. En esta instancia, ante el juez, si perdés en la corte, hay dos cosas principales que pueden ocurrir. La primera, en caso de perder, es apelar la decisión y podrías ganar en una instancia superior judicial. La segunda cosa, en caso de perder, es no apelar y lo que ocurre es que te dan una orden de deportación y además, obviamente, perdés el permiso de trabajo. Ah, y si querés empezar tu caso de asilo u obtener el curso de asilo, aquí abajo en la descripción tenés los links. Para apelar la decisión en caso de perder con el juez, mucho cuidado, debes hacerlo antes de los 30 días desde la decisión del juez. Después de esa fecha, si no apelas a tiempo, podrías perder el derecho a hacerlo. La apelación se hace ante el Board of Immigration Appeals o BIA o VIA, por sus siglas en inglés, que tiene sede en Virginia. Para apelar, deberás presentar el formulario E-O-I-R-26 y de ahí el proceso puede empezar. Mientras el BIA decide tu caso y esperás, podrás mantener tu permiso de trabajo. Si ganás tu apelación, el caso regresa con el juez de inmigración inicial que lo va a evaluar basado en lo que le ordenó el BIA. Pero si el BIA niega tu apelación, mucho cuidado. Tendrás una orden de deportación que es final y puede ser ejecutada en cualquier momento. Pero no todo está perdido. Hay una última chance de apelar a una corte federal, que es la corte del circuito federal. Y otra vez, atención, solo tenés 30 días para hacerlo. Pero muy importante, atención, para frenar la deportación que te pueda dar el BIA, además de apelar, también debes pedir un alto a la deportación. Este procedimiento de apelación ante la corte del circuito federal también te mantendrá el permiso de trabajo mientras esté pendiente. Si perdés con esta corte, con la del circuito federal, que es la tercera corte que ya vimos, técnicamente solo te quedaría la opción de llegar a la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia del país. Pero no tenés derecho a que te acepten esta apelación como ocurrió con las cortes anteriores. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema elige qué casos escucha. Solo para que te des una idea, reciben miles de apelaciones por año y solo toman entre 60 y 80 casos nada más, muy poquitos. Y menos de 10 son de inmigración. Con lo cual, como estás viendo, es casi imposible acceder a la Corte Suprema. Por lo tanto, para que quede claro, las personas que tienen el asilo afirmativo empiezan con la oficina de asilo de USCIS y si no van al juez. Los que entran con asilo defensivo empiezan con el juez. Y luego, si perdés, tenés al BIA, que te dije al BIA, y después si perdés, la Corte de Circuito. Ese es el camino más común para las personas que pierden, porque, como te digo, llegar a la Corte Suprema es muy difícil. Como ves, en caso de que pierdas ante el primer juez, es importante no desanimarse, porque perfectamente puede ocurrir que lo ganes en una instancia superior. De hecho, nosotros pudimos ganar muchas apelaciones a lo largo de los años en todas las instancias. A veces, tranquilamente puede pasar que el primer juez se equivoque o que haya un error en el procedimiento. En cualquier caso, como estás viendo, las apelaciones son difíciles y confusas de entender. Así que, si no entendiste mucho de todo lo que hablamos, te recomiendo que vuelvas a ver el video. Y es muy importante que, como en todo procedimiento de asilo, todo procedimiento legal, tengas asesoría legal. Ahora bien, para ganar tu caso de asilo, debes demostrar que te persiguen por al menos una de las cinco causales de persecución. Entérate más sobre esto, que es crítico para ganar tu caso, en este video que te dejo aquí.